Saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno, ahora les voy a hablar nuevamente del McLaren Speedtail y bueno como dice el título de esta noticia, el sucesor del F1 tendrá motor híbrido con más de 1000 caballos de fuerza bueno, el que va a ser el máximo exponente en cuanto a deportividad y lujo del automotriz de walking McLaren tendrá una nueva mecánica híbrida distinta a la del modelo P1 y que empleará el motor V8 biturbo de 4 litros del 720S para superar esta mágica cifra de los 1000 caballos de fuerza o de potencia como quieran decirle y bueno ya conocemos más detalles del nuevo Hyper GT que prepara la automotriz de walking McLaren, el Speedtail una denominación que acaba de confirmar la misma automotriz y bueno, se trata del McLaren más rápido de la historia, incluso aún más que el legendario F1 que era capaz de alcanzar la velocidad de 390 km por hora porque la nueva creación de la marca de walking tendrá más de 1000 caballos de potencia como es habitual en la sección Top Secret de Canandriver se ha tenido adelantado detalles del nuevo Hyper Car que prepara McLaren denominado con el código interno VP23 ahora ya sabemos que hasta que punto este nuevo McLaren va a ser rápido bueno, porque según el CEO del automotriz de walking Mike Fleawid, eso quiero decir el Speedway, o sea Speedtail empleará un motor híbrido igual que el del P1 aunque no será el mismo en la parte técnica recurrirá con sus palabras a un bloque familiar que hace presagiar que se trata del 4 litros V8 Biturbo del 720S un motor que en la versión Super Series ofrece 720 caballos de fuerza y al que habrá que añadir un sistema híbrido que según el CEO del automotriz de walking será ligeramente diferente al empleado en el P1 bueno dado que el P1 contaba con una potencia de tan solo 916 caballos de fuerza no es nada una locura pensar que en esta ocasión lleguemos a las 4 cifras además tal y como McLaren ha asegurado en otras ocasiones el Speedtail será capaz de alcanzar velocidades superiores a los 391 kilómetros por hora aunque desde walking insisten en que este automóvil no está pensado para alcanzar velocidades puntas altas sino para ser una auténtica máquina devoradora de circuitos y para ayudar en ese objetivo el McLaren Speedtail tendrá una aerodinámica muy cuidada tal y como se aprecia los bocetos presentados por la automotriz de walking y el tesser el videotesser que está acompañando esta información además estará fabricado con materiales altamente tecnológicos y con multitud de opciones de personalización llevadas a cabo por la división McLaren Special Operations y bueno aunque todavía no se habla de un proyecto aunque todavía se trata de un proyecto 106 clientes ya han reservado una unidad solo habrá este número de ejemplares a un precio superior al 1,7 millones de pesos algo así como 4 o sea no superior al 1,7 millones de euros algo así como algo así como 300 millones de pesos chilenos impuestos aparte solo se fabricarán estas unidades como Quiño al F1 dado que esta cantidad fue la que se vendió del legendario Hypercar además estos clientes serán invitados a un evento especial en donde podrán ver la primera unidad de este automóvil en primicia bueno por sus características el el McLaren Speedtay se incorpora a la gama Ultimate Series como una versión que será la más rápida y lujosa elaborada por la automotriz británica y bueno con un diseño de la cabina de tres asientos una posición de conducción central la misma configuración que el modelo F1 de los 90 y un sistema de profusión híbrido de gasolina y electricidad el McLaren Speedtay ofrecerá un rendimiento extremo y lujo deportivo la producción íntegra del McLaren Speedtay fue asignada antes de que el automóvil fuera anunciado oficialmente en noviembre del año 2016 la fabricación comenzará a fines del próximo año es decir del año 1019 y cada uno de las unidades personalizada al gusto de su mismo dueño como es habitual el automotriz de walking y bueno por el momento McLaren tiene este tester este video tester a modo de anticipo y bueno ahora lo vamos a escuchar a un ¡Suscríbete! Y bueno eso ha sido todo Camifuera, chao